Saludos, oyenta. Buenas tardes. Señor, yo tengo una felicidad hoy. Le he pasado de todo. He tenido que aguantar de todo. Señor. Perdóname. He tenido que... Sí, no te ríes. Bullying. ¿No te ríes? Acoso. Laborado. ¿No te ríes? Mi amor, pero tú estás... ¿Cómo? De estreno en estreno, mi amor. De lentecito en lentecito. ¡Ah! Entra, Yoba. Entra, entra, Yoba. Mira, pero ¿tú viste de qué color es? Perdón. Entra, Yoba. ¿Tú no viste el color? Hola. Mira qué lentecito más chulo. Es como azul. No, esos lentes son morados. ¿Qué color a ella no le gusta? No, no, no. Pues no se ven morados. Son morados. Son morados. Por lo menos aquí no se ven morados. Son colores de género. Pero explico qué fue lo que ocurrió con el morado. ¿Por qué yo no uso morado? Yo no uso el color morado porque cuando pequeña mataron a mi papá. Y yo tenía luto. Y el luto que yo usaba cuando mataron a mi papá era negro. ¿Pero el luto es con color? ¿O era con color antes? Perdón, pregunto. El luto nunca ha sido con color. No, pero era con colores específicos. O sea, tú nada más puedes ponerte esto, esto y esto. El luto siempre ha sido con negro y blanco. O me dio luto que era blanco y negro. Una cosa con rayas era blanco y negro. A eso es que me refiero porque no sabía que cuando alguien moría en aquel entonces había como un protocolo de vestimenta. Jefa, no, espérate, casi no es así. Pero cuenta lo que ella dijo de aquel entonces. ¿Y qué tú hacías con tu ropa de color? ¿Tú no la podías usar? No, mi amor, incluso, incluso. Yo estaba interna en el colegio y yo tenía una batica de medio luto en el colegio cuando yo me podía poner uniforme de color para la clase, pero para la jornada de la tarde las baticas mías eran de medio luto. Y cuando, por ese protocolo, pero que es el protocolo que me interesa saber. ¿Cómo tú pasaste de luto a medio luto? Mi amor, se va pasando, se usaba antes que tú te vestías de luto cerrado. Se decía que era de negro. Entonces, cuando ya tú te aproximabas a quitarte el luto, porque había un tiempo que se consideraba que tú debías vestirte durante un tiempo dependiendo de quién se moría. Si era tu papá o era tu mamá, eran como 10 años de luto. ¿Qué? Eran como 10 años de luto negro. Y después, y después, comenzaban a aclararte el luto. El medio luto era eso. Y aclararte el luto te permitía ponerte... ¿Gris? ¿Gris? ¿Blanco? ¿Blanco? ¿Pasteles? No. ¿Marrón? ¿Ocuro? ¿Marrón? ¿Mustafa? No. ¿Y tú durante 10 años viste y no te he demorado? No, 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 no. Yo me puse el morado porque en ese tiempo se casaba mucha gente. Digo, como en todos los tiempos la gente se casa, solo que yo era paje de muchas bodas y tenía un vestido asignado para ser paje de esas bodas. Entonces, todo el que se casó cuando yo tenía 9 años... ¿Tú sales en la foto con un vestidito morado? Yo soy paje y salgo en la foto con un vestidito morado, con un cuellito chino que tenía un encajito blanco, una tira bordada blanca ahí. ¿Como un padre? ¿Como un cura? No, 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 era un adornito, era un cuellito chino y llevaba un adornito que era una tira bordada y yo me vestía así, ese era el disimulo que me lo permitían para ir a los matrimonios. Deberíamos ser un programa extenso de ese tema. Por esa razón yo detesto el morado, yo no me pongo color morado. Yo pensaba que el luto era como el primer año, entonces después en el primer aniversario tú ibas a medio luto. No, mi amor, no. Tú hacías, para tú quitarte el luto, tú ibas degradando y la degradación no era ponerte ropa de color para nada. Ay, señor, qué triste. ¿Aló? La degradación no era ponerte ropa de color, ya te permitía. Ay, pero 10 años, de verdad. Bueno, mi mamá tuvo luto probablemente 15 o 20 años. Pero mami tuvo luto como por 15 o 20 años. Yo veía a mami quitándose la ropa de luto. Le debe saber a Caracha que yo no hice luto con ella. Soyla. Ey. Pero dile a las chicas que ese luto empezaba desde que la persona fallecía, que uno empezaba a guardar rincón. Sí. Desde la guarda de rincón empezaba ese luto encerrado de negro. Cerrado. Yo tengo una experiencia que yo era anti-braciel negro. Yo tuve que ir al médico por una alergia que me dio de tanto negro. Ajá. Ajá. Eso era una cosa así tal cual como tú describes. Sí. Es una solemnidad y un respeto. Hasta la ropa interior, ¿no? Que tú no te podías poner nada de color. Que no te podías poner nada de color. Deberíamos hacer un programa porque eso es algo que Cristal y yo no conocíamos. Ay, lo prometo, lo prometo. Que era tan estricto. Oye, pero además una cosa. ¿Y tu ropa tú la regalaste? ¿La quemaste? No. ¿La guardaste? No, no sé qué hizo mi mamá con esa ropa. Pero yo no me podía poner ropa de color, no. ¿Y cuánto tiempo tú duraste con el luto entonces? Yo creo que yo duré con el luto como cuatro años, cuatro o cinco años. Ay, Dios. ¿Y no se hace un cumpleaños o nada? Nada, nada, nada. ¿No se hacía cena de Navidad en mi casa? ¿Ni cumpleaños? La cena de Navidad comenzó a hacerse después que ustedes nacieron. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Buenas. Buenas. Ese tema me pica cerquita a mí. A ver. A mí se me murió mi hermano. O sea, lo mataron en un accidente. ¿Con cuántos años tú? Yo tenía como doce años. Dime. El asunto es que mi mamá, el papá ya se le ha muerto a mi hermano porque era mi hermano de madre solamente. Mi mamá se cerró de negro. Sí. Y yo con esa edad, o sea, ya no me permitía poner ni siquiera una blusita azul cielo clarita. Mi amor, tío con doce, yo con nueve. Soy la, pero qué trauma. Yo tenía, ay no, mentira, yo tenía luto desde antes. ¿Cómo así? Yo tenía luto desde antes por la muerte de tío Freddy. Claro que sí. ¿Por un día también? Claro. Hola. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Les llamo para hacerle una anécdota. A ver. Mi abuelita falleció cuando yo tenía nueve años. Mi abuelita paterna. Y yo me crié en el seno de mi familia paterna. Y mi tía que en paz descanse, que no me va a alcanzar la vida para agradecerle a la mujer que hizo de mí. Oye las palabras que me dijo. Te voy a poner, te voy a enseñar cómo se guarda un luto. Oye. Ahora. Oye. Que la fallecida es de nuestra familia. Para cuando fallezca alguien del lado de tu mamá, no nos culpen de que no te enseñamos a guardar un luto. Para que te lo sepas. Luto riguroso. Dos años. Dos años. Sí, sí. Pero espérate. Gracias. Gracias. Pero perdón. Vamos a hacer un programa. Sí, yo tenía luto. Por un tío se guarda un luto. Yo tenía luto de tío Freddy. O sea, por cualquier cosa era un luto. Cualquier cosa, ¿no? Bueno, no. Cualquier cosa, no. Sí, pero no es lo mismo. Pero no, no, no. Espera, espera, espera. Porque eso no es cualquier cosa. No, no, no. Pero déjame. A lo que me refiero es, perdón. A que no era de tu nulio directo. No es una familia directa. Que no era un papá o una mamá. Bueno, pues sí. Por eso es que me refiero. Pero, o sea, un tío el luto debería guardarlo el hermano, no los sobrinos, entiendo yo. Es que eso es como una forma de rendirle tributo. Pero vamos a hacer un programa de luto. Vamos a hacer un programa de luto. Perdónenme, discúlpenme. Pero es que es cruel. Ah, mi amor. Es muy cruel. O sea, que por un tío. Música. Perdón, por eso es que lo digo. Música. Claro que no. Por un tío, porque yo tengo que dejar de celebrar. O sea, si Cristal y yo perdemos un tío. A tío Abraham. No, no, sin poner nombre. Ajá. Imagínate que aparezca un tío que no conociéramos. No, si a un tío que no conociéramos, no. Porque no es el caso. Bueno, tío Abraham, está bien. Ok. ¿Por qué Mateo no puede celebrar su cumpleaños porque murió tío Abraham? Ah, mi amor. O sea, mi luto es mío. Por la misma razón por la que tú pospusiste tu baby shower por la muerte de la abuela de Frank. Pero espérate, es diferente. No, no tiene ninguna diferencia. No, es muy diferente. Sí. No tiene ninguna diferencia. No, 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 no. No, no la tiene. No tiene ninguna diferencia. Sí tiene que ver porque mi hijo estaba nonato. Mi hijo estaba directamente relacionado conmigo. Lo correcto es yo apoyar a mi esposo. Bien, pero ¿y cuál era el significado, el valor y el significado de ese tío, de ese hermano para mi mamá? Exacto. La, 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 el ánimo de mi mamá no estaba para fiestas. No, yo te entiendo, pero ese es un luto. Entiendo yo que es un luto que debe vivir o sentir, o sea, es que es muy extraño para mí. Organízate, organízate. Es extraño para mí, por ejemplo, la muerte de, de, de una abuela o un tío de mi esposo. Yo, mi, lo que a mí me corresponde es apoyarlo, pero mi hijo no tiene que estar endilgado a esa responsabilidad que es mía. Bien, bien. Por ejemplo, en el caso de un hermano de mi abuela, puedo entender que a verlo lo sintiera y estuviera muy triste. Yo lo entiendo, pero porque eso tiene que necesariamente pasar a sus otros hijos. Mi amor, porque esa era la usanza. Esa era la usanza. Pero, amor. Hoy cambió. O sea, yo recuerdo cuando murió mami que... Veinte años sin veinticuatro de diciembre. Ve. Más de veinte años. Yo no celebraba veinticuatro de diciembre. El veinticuatro de diciembre se comenzó a celebrar en mi casa con la, con el nacimiento de Cristal. O sea, veinticuatro de años. No, claro que no. Más de veinte años. Claro que no, Ámbar. Cristal tiene treinta y seis años y mi papá tiene muerto cuarenta y nueve. Veinte años. Entonces, no, menos de veinte años, calcula. Menos de veinte años fueron eso. Quince años, probablemente. Quince años. A mí lo que me llamó la atención es que cumpleaños ni nada. Pero yo llegué, perdón, perdón, absolutamente nada. No, eso no es justo. Bueno, es que no lo vamos a discutir si es justo o no es justo. Era la costumbre. Era la costumbre. La costumbre cambió. Pero yo les puedo recordar a ustedes que cuando se murió mi mamá, yo llegué un día a mi casa y ustedes tenían una reunión entre los primos y había una música. Yo les dije, la música para mí es ofensiva. Yo les voy a pedir que por favor la cambien. Yo les voy a pedir que por favor bajen la música porque me agrede. Porque es agresiva para mí. Entonces, yo me imagino que eso mismo debía haber sentido mi mamá. Claro. Pienso que eso mismo debía haber sentido mi mamá. Pero el tema del luto, mi amor, cuando se moría alguien, eran nueve días sin abrir la puerta de la casa. ¿Encerrado adentro? No. Ah. Se salía en todas las casas. Hay una salida como por el patio. Usted salía por el patio. Por la puerta del frente no se abría durante los nueve días. Claro. Ni las ventanas se abrían durante los nueve días. Así de rigurosa era nuestra costumbre. Nos vamos un momento a publicidad. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.